¡Bici! Entonces, venga, ánimo, todos los que están fuera de la bici, por favor, intégrense, no se salgan. Estamos ahorita, que está ahí abajo, cierren huecos, cierren los huecos. Si están por ahí un huequito, cierrenlo, tápenlo. A ver, todos brincando, todos brincando. Brincando. Brincando, brincando, en su lugar, en su lugar. Ahí por las llantas, por el cuadro, saluden, Aldaón. Saludan, Aldaón. Manos arriba, manos arriba. No, 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 no. No, 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 no.